hola buenas tardes súper rápido 16 38 ya tengo que salir corriendo el cambio de una nena tuvo una nena y le dieron un nene que va a pasar el por ser lindo también temas siempre o que hace con el pibe nada es un chiste eso pero que raro no nena nene es distinto hay que pasa y superintendencia de bienestar de la policía federal no pero hay una corrección de la superintendencia del seguro de la nación porque pusieron superintendencia de riesgo de trabajo en el volatil oficial y hoy salió la fusión y finalmente queda reunión ri compañía argentina de reaseguros lo que era antes nova reaseguros y después revoca la autorización por para operar de nova y ahora sí es reunión ri este compañía de reaseguros social ok todo bien solucionó el tema que seguimos seguimos el periodista de arabia ya se lo dijimos como terminó cortaron en pedazos eso por dar noticias dar noticias que no le gusta al poder obviamente no vamos a algunas noticias ahora bueno estás están terminando de editar patrici barra que es la editora de vídeos y que hace base de datos que hoy cumpleaños 17 de octubre ella y su hermana gemela también cumpleaños las dos el mismo día una novedad pero bueno feliz cumpleaños 25 25 jóvenes años le deseamos feliz cumpleaños pero como corresponde la argentina de macra hay que trabajar olvídate los feriados y todas esas pelotudes que lo que genera ni vagancia y no productividad ok no tendría que haber ni sábado ni domingo tampoco bueno feliz cumpleaños está editando lo de orbi con con el vídeo institucional el vídeo del spot sobre el tema de venta digital y también con los pdf que corresponden todo muy bueno hasta ahí también que excelente lo mañana ponemos separado autos de de motos todo lo que es prima y que ya está hecho no hasta el año 2000 no sé cuánto al 2018 prima y cuánta prima poder auto y ahí te vas a dar cuenta la calidad de la compañía o el precio que venden la argentina hay que haber de todo hoy la gente compra por precio en todos lados vos querés saber te dicen que es brillante que es único decir cuánto sale que te importa cuánto sale si es bueno es único de lo que necesita cuánto sale este remedio buenísimo te saca todo dolores cuánto sale pero para si es bueno y te cura porque cuánto sale tiene precio tiene precio de la seguridad cuida el patrimonio todo siempre precio por por favor tratemos de ser serio lo importante así tiene que vender el productor pronto tiene que ser como un evangelista como vieron el whatsapp de la que salió sobre macri como copia todo lo que es la evangelización se acuerdan de carlos saúl men en el pastor jiménez bueno esto es lo mismo del año 89 ahora la idea es esa es decir conquistar con la palabra con el punto débil ok bueno hablando del punto débil lo voy a nadar el tema de la inflación que ese es un punto débil eso no es joda y es un punto muy débil y es preocupante así que la inflación del señor fue del 6,5% la segunda más alta del gobierno de macri ok y ya están todos los peroncho choriplaneros y los peroncho peruca festejando el 17 de octubre el día de la lealtad mañana también es feriado mañana san perón ok si usted es peronista hoy es el día de la lealtad y mañana es san perón ok y el día lunes no se trabaja porque es el día del seguro y arrancamos toda la semana de joda como corresponde que más les tengo que decir una muy buena noticia pro seguros que es pro fru y ahora es pro seguro grupo asegurador con superávit de capital mínimo ok así lo dice está la nota que la vamos a mostrar mañana del pedido que se hace todo online ahora con la gente de modernización y la gente de la superintendencia seguro de la nación que ya tiene casi 100 millones de pesos de superávit de capital mínimo cuando había empezado con la gestión anterior más de 300 millones de déficit de capital mínimo en un año es una situación histórica no no hay antecedentes de esto que se da una compañía que pasa de 300 a negativo y poner plata invertir bien tomar producción y hoy con casi 180 y pico de millones de superávit de capital mínimo ya lo tiene ya lo pidió así que en pocos días más va a tener va a y una compañía ya operando no igual lo espera normalmente pero fíjese un detalle cuáles son las dos claves o tres claves de una aseguradora para que crezca producción genuina pasó de menos de 30 millones de producción mensual a 110 millones por otro lado un buen gerente financiero es clave para el seguro donde ponemos la plata pero real de alimentarse fundamental y tercer tema poner inmuebles y bienes activos que después se sepan evaluar reevaluar fíjense que pusieron propiedades que ya están en renta y hoy por hoy se multiplica al doble el valor porque porque se dola estaban en dólares multiplique por en valor en pesos el dólar al doble la compañía desde todos lados de la producción desde la inversión y de los activos hoy por hoy les sobra plata y operan todos los ramos ese es el buen ejemplo a seguir que el productor asesor de seguro tiene que evaluar mañana vamos a profesor profundizar en esos temas en vehículos expuestos a riegos y también en lo que es siniestro pendiente del mercado asegurador y de las aseguradoras ok la importancia de esos valores ya lo vimos con orbis con 33 mil metros cuadrados en el proyecto volcán que salió inclusive en el suplemento de clarín de arquitectura sobre lo bueno de estos emprendimientos productivos sobre inmuebles y lo vimos en caledonia que poniendo una propiedad de menos de 90 millones hoy casi está 200 millones y hoy la compañía saldría de la inhibición general de bienes y hoy ya yo creo que lo habrá hecho de pedir la desinhibición y aparte pedir las demás ramas para operar en todas las ramas y ya con el crecimiento en producción retroalimentando todos los activos y la evaluación correcta de los inmuebles de fideicomiso también eso es lo bueno de las aseguradoras fíjense analicemos las aseguradoras que tienen inmuebles caso de liderar como 23 edificios y no sé cuántas propiedades más el tema de la hablando y así un montón de compañías sancor y muchas más cuales comprar en inmuebles volvamos a la década del 70 se acuerda cuando había las compañías cerraban y tenían grandes emprendimientos y 20 veces digo lo mismo belgrano el beti a 105 hectáreas frente al mar en villagés el belgrano con edificios tierras hectáreas todas preparadas para siempre la cosecha todos son detalles que van armando que toda la plata que ponemos sean en activos productivos con el tema del dólar y las propiedades se multiplicó el valor nada más por hoy no rompo malas pelotas le deseamos lo mejor ahora va a estar subido en minutos muy bueno la revolución del productor de girardi y otros vídeos más que hay ahí como el de velo copit y ahora suben el de el de orbeez y nos vemos el día de mañana que es san perón ok nos estamos viendo muchísimas gracias hasta mañana